Hola a todos, soy el profesor Manuel Medina con otro video sobre la lengua inglesa En esta ocasión vamos a estar utilizando SO, TO, NEITHER y EITHER para estar de acuerdo con alguien, es decir, para tener la misma idea So, we use SO and TO with affirmative sentences to agree with someone Básicamente SO y TO se utilizan con oraciones afirmativas para estar de acuerdo con alguien Ahora, ojo, usted va a utilizar a SO y a TO dependiendo del tiempo gramatical o la gramática con la que usted lo utilice Vamos a empezar con el VELOTUBI El VELOTUBI, por ejemplo, si usted dice I AM STUDENT O si una persona le dice I AM STUDENT Para usted decir que, usted también, la respuesta sería SO AM I SO AM I SO AM I El orden para el VELOTUBI sería Utilizamos SO primero Luego el VELOTUBI y luego el pronombre personal En este caso, por ejemplo, SO AM I Quiere decir yo también Alguien dice, yo soy un estudiante Y usted responde, yo también Ahora, en la segunda oración podemos ver She is my friend Ella es mi amiga Y una persona puede responder Y él también So is he Como le expliqué anteriormente Se pone primero SO El VELOTUBI Y el pronombre personal So is he Pero si fuera ella Sería también So is she Y ella también Ahora Pero si usted dice She is my friend She is my friend Ella es mi amiga Y ellos también Usted podría decir So are they So are they Ahora Con tu es diferente Tu se coloca al final So siempre se coloca al principio Y tu se coloca al final Utilizando el VELOTUBI I am student I am tu Y yo también La única diferencia con so y tu Es la posición En que se colocan Y... Pero el uso El propósito es el mismo She is my friend He is tu Y él también They are doctors Ellos son doctores So are we Como pueden ver So are we O Con so O también pueden decir We are to We are to Eso es para El VELOTUBI Ahora Si fuera con Por ejemplo El presente simple Ya en el presente simple No podemos utilizar El Is Or are Porque ese es el VELOTUBI Ya en el presente simple Tendríamos que utilizar A DO DO O DO DAS Dependiendo del pronombre Con el que se utilice Por ejemplo He works everyday La persona dice El trabaja todos los días Y para usted decir que usted también Usted dice So do I He works everyday Como pueden notar Como pueden notar Es el presente simple He works everyday So do I She listens to music Ella escucha música Y él también So does he So does he Como podrán ver Es el mismo orden So al principio Luego do Dependiendo del pronombre Que voy a utilizar Y luego el pronombre And she listens to music So does he So does he He works everyday Ahora con tu I do too Como les dije anteriormente Tu se coloca al final He works everyday I do too She listens to music He does too She listens to music He does too Y él también Y él también Y así es como se utiliza Do y so Para estar de acuerdo Con oraciones afirmativas Ahora Si fuera por ejemplo Can Can Para todos los pronombres Es el mismo I can speak english So can I Y yo también Yo puedo hablar inglés Y yo también O Y en I can too Ahora She can drive a car Ella puede conducir un carro Y él también So So can he So can he So can he Cometió un pequeño error ahí So can he O She can drive a car He can too He can too Ahora Vamos a utilizar Neither and neither Con oraciones negativas También para estar de acuerdo Por ejemplo I'm not a student I'm not a student Al igual que so Para oraciones negativas Se utiliza neither Al principio Neither Al principio Neither Am I I'm not a student Yo no soy estudiante Ni yo tampoco I'm not a student Neither am I I'm not a student Si fuera either Either Al final I'm not either I'm not a student Ni yo tampoco Neither am I O también puede decir I'm not either He isn't a student Neither is she Neither is she Or She isn't either Como pueden notar Cuando utilizamos Neither El verbo to be El verbo to be O cualquier otro verbo Siempre va a estar en afirmativo Ahora Cuando utilizamos either Tenemos que poner El negativo del verbo Por ejemplo He isn't a student Cuando utilizamos neither Utilizamos el afirmativo Neither is she Ahora Si es either Que se coloca al final Sería Isn't She isn't either Como en la primera I'm not either Ehh Ehh Continuamos con el presente simple They don't eat pizza They don't eat pizza Como les dije Either Si es neither Neither Ese afirmativo Neither do I Pero como es negativo Como es either Sería el negativo We don't either We don't either They don't eat pizza Neither do I Or We don't either They don't visit me They don't visit me Neither does she Ni ella tampoco Ellos no me visitan Ellos no me visitan Neither does she Ni ella tampoco Pero también puede decir She doesn't either She doesn't Either Si fuera con Can For example They can't understand They can't understand Neither can I Neither can I Pero si fuera con either I can't either I can't either He can't swim He can't swim Neither 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 can they Neither can't they Ahí sería el afirmativo Neither can they Or They can't either They can't Either They can't either Recuerden que con neither Es el afirmativo Es un pequeño error Y con either Es el negativo He can't swim Neither Can they Or they can't Either Eso fue todo Recuerden dejar su comentario Suscribirse And bye bye